ya lo he dicho en otras oportunidades la exploración urbana la terradora exploración urbana de Ben, John y Timmy y también en una nueva y muy valiente forma de hacer horror porque siempre a ver un momento, tengo un comentario importante bueno, le cuento, ya que hablamos de escaladas el año pasado se me había perdido con mi compañero de campo Charles, en el cual se perdió un cazador se me había pedido con mi compañero de campo Charles, en el cual se perdió un cazador contexto este Neto es forense así que Charles y Neto son forenses y tenían que encontrar, o sea, tenían que tratar un cuerpo o sea, no tienen que encontrarlo, ya os llega ¿no? sí el cuerpo cuando llegábamos estaba destruido, tanto que le faltaba media cara probablemente algún animal le arrancó el rostro o algo muy parecido el problema de esto es que sus armas cuchillos y en general no tenía nada para cazar jamás descubrimos realmente quién fue el culpable al final llegamos a una conclusión ¿y cuál es la conclusión, Neto? ¿de? ¿por qué? ¿por qué la deja ahí? ¡ay, ay, ay! ¡Neto! ¿de verdad te mira una persona que trabaja de forense? así soy yo público adulto maduro seinen gente que trabaja estamos esperando la parte 2 de El Amo Neto sí, me quedo fue Neto no yo soy programador con toda la cara con toda la cara ahí fue el límite de caracteres de Twitch a mí también me ha pasado que cuento una historia y me corta a mitad de rollo ya ya, ya hay que tener eso en cuenta Darkrey ¿puedo forzar relevancia? un poquito mi hermana el otro día me dijo que quería ser forense ostras ah, mira, ya está básicamente no se encontró nada un cazador sin armas un cadáver destruido a más no poder por lo cual el caso quedó abierto ni siquiera tenía mensajes con nadie antes del suceso o sea, nada un cazador sin armas un cazador sin armas ¿cómo pudo perder todas sus armas? hay monos en el bosque donde lo encontrasteis había monos el mono con la escopeta por ahí no sé pero esos son los monos atacan a la cara y te pueden coger cosas también o sea el oso con la escopeta no es verdad cazaba a mano limpia era un puto chat quería hacer el entrenamiento de Yujiro con osos monos en el bosque bueno quizás se fue a suicidar de la peor manera posible joder he pasado toda mi vida siendo el cazador ahora me toca ser el cazado aquí hay una pausa para el tema anterior la pregunta de la chica arbusto me intrigó me puse a buscar y resulta que en Google me dice que en la cima de Himalaya hay un 33% de oxígeno y en esos niveles puedes subir puedes sufrir de sobresfuerzo cardiovascular que es cuando el corazón tiene que trabajar más para bombear oxígeno a los órganos o sea no se te puede parar naturalmente pero si tienes la capacidad cardiovascular de un corredor de maratón se te podría parar pero no llegarías al clímax gracias gracias has erradicado con mi insomnio dios hola pero me siento vacía ahora eh ahora tendrás que buscar otra pregunta igual de terrible puedes pensar en el cazador de neto si ya 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 se me ocurrirá si ay no pero si osos podré es lo más probable pero el hecho de que no se llevara nada para una caza sigue siendo raro si eso es muy raro que es más raro que los animales le robaran sus armas o que fuera sin armas al bosque o igual fíjate igual su cadáver lo encontró alguien y lo lutearon exacto claro eh que iba a decir ah si que ahora ya podré dormir pero a que costo es que como que me sienta vacía ya eran muchos muchos días pensando en eso pensamos que fue un suicidio pero mi compañero detectó que las heridas fueron antes de su post-mortem algo probable lo atacó un oso puede ser pero según sus familiares era un hombre dedicado a su trabajo yo creo entonces que si fue lo de que alguien lo luteó eh fue el gigante no tenía huellas dactilares no tenía ¿qué? ¿eso cuando pasa? que no tenía huellas dactilares o sea de personas que lo tocaran ah ah vale claro si le vas a robar algo a alguien es normal que lo toques oh joder pues mira seguro que ese día no os aburristeis neto ni la semana ni el mes ni el mes fue peta por venganza y si solo fue a explorar la zona para saber si la zona estaba bien para cazar y lo atacó un oso bueno pero siendo un cazador experto siempre hay que llevar algo si te metes ahí ya claro gracias seis o no por regalar una sub bueno es un caso extraño pero bueno mucho papeleo hombre claro te exigirían respuestas si no la sabía en una nueva y muy valiente forma de hacer horror porque siempre es interesante ver como alguien se mete dentro de un lugar inhóspito una fábrica abandonada un hospital en ruinas saquen a Dross ZZZ ey solo porque Dross esté teniendo una crisis de los 40 muy extraña no voy a permitir que desprestigieis su talento y la efectividad terrorífica de estos videos no hace sino intensificarse cuando todo lo anterior dicho se hace de noche pero por favor no lo tomen como una incitación de mi parte a hacer videos así con el atractivo y potencial viene el peligro yo ya he mostrado videos de exploración urbana que por uno u otro motivo no está en sus 50 no amodros no verdad uy a lo mejor 41 41 41 y ahora está en una eterna batalla contra el lobby LGBT terminaron indeciblemente mal no sé aquí y ahora en el presente te pido que te prepares porque estás por conocer recién es un niño hace 40 años déjelo un par de hecho lo que estás por ver probablemente te disuada de hacer esta clase de videos el canal en youtube titulado pinche dinosaurio se conserva bien Tim John Ben que tierno tener un canal de youtube con el nombre de tus tres amigos en honor a los tres amigos que lo fundaron se dedica a subir variedad es a todas vistas un espacio que sirve más como anecdotario de estos amigos que para entretener a una audiencia ese es el enfoque oigan repollos y la exploración urbana de Ben pero cuando una noche se les ocurrió ir a una casa abandonada en las afueras del estado para hacer un video de exploración urbana pocos sabían que aquello no solo sería la primera se fue con el discord tiene talento sino además el momento más aterrador de sus vidas y para uno de ellos una experiencia traumática que puso un alto súbito al canal si cuando empezaron a grabar este video no sabían lo que les esperaba no puede ser tan satánico pensé que era una carita hola team no te va a pasar nada horrible ¿verdad? sabes mientras más veo esto me doy cuenta de que por esta gente no paro de trabajar dijo el forense hubo rituales satánicos ay dios si que era satánico pero que te encuentras son un junkie de estos a mi siempre me dijeron que lo vivo hace más daño que lo muerto pero muerto también hay que tener el peto quiero sentirte en la punta de mi cuchillo por el resto de mi vida hay gente que está muy mal yo escribí eso como si la casa no fuera lo suficientemente inquietante como si la hora que los tres amigos eligieron para meterse dentro de ella no fuera un acto de imprudencia colosal pronto comienza a cristalizar la razón por la que todo aquello no fue en lo absoluto una buena idea que guapo o sea horrible pero guapo es un poco creepy ¿verdad? 666 que 317 he will come él vendrá debajo la la esvástica mal hecha pero mal hecha en plan estaban puestísimos de algo la puta esvástica mal hecha empezó empezó como era siempre me hace mucha gracia cuando alguien quiere hacerse el nazi y hace mal el símbolo estudien hombre para ser nazi mínimo un poco ¿no? no se pide mucho pero la primaria ¿por qué tienen que hacer a las 3 de la mañana? vaya gente ¿qué tal? la Ario cueva ¿qué es esto? ¿qué es? ¿qué es? ese olor es tan malo ¿qué es? debe haber un cadáver ahí ¿qué es? una cruz invertida eso sí es Seinen ¿qué es? ¿qué es? todos los pintados todo la cruz al revés mira mira datito curioso de mi país Chile han habido últimamente varios casos de sectas satánicas en playas se pueden encontrar vídeos incluso hay un caso en particular donde unos amigos entraron a una casa embrujada a la cual había sacrificios y fetos y uno de ellos quedó tan mal que se dedicó a dibujar los mismos ojos que se encontraban en esa casa hasta el día de hoy sigue traumado con eso grande mi Chile no me sorprende nada no me sorprende nada de los chilenos tengo una amiga que está adicta al reddit de Gore tío todas las noches ¿qué pasa con los chilenos y ser edgis? de verdad es que no lo entiendo porque Blasco también es chileno y es el más edgi claro, claro, claro por eso digo no me sorprende Chile incluso Poo también era chileno y era el más edgi de todos madre mía es que Chile got John, ¿qué es eso? vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo veo que este huevo es muy bueno es como es como chicos, este huevo es terrible tío, debe haber un cadáver ahí seguro chicos, me voy a ir no le sabes tú, Tiso quien quiera que seas tiene el nombre ahí tonto los dibujos los hace cualquier Gil pero darle la vuelta a la cruz eso es cosa seria tiene ahí es Gilbush Chichikarbusto decía yo pero claro, claro voy a tonto voy a tío no puede ser tú, Tiso quien quiera que sea no eres pasada la rectuaria es esta clase de vídeos no yo soy bastante miedoso yo investigaría pero para contar reliquias y venderlas más caras pero una reliquia en una casa abandonada le dieron ganas de vomitar así sin puto contexto abro el almuerzo entero vete a la verga es un muñeco el muñeco debe estar lleno de humano Gilbush es la que sale en esta alerta no, la que sale en esta alerta es la Tosky así es Darkrai conoce más de tres minitas que mierda el muñeco es ese si, chat, pero nunca dará tanto miedo nada como cuando Blasco se perdió en el bosque drogado este vídeo me ha perturbado de verdad no solo el vómito parecía completamente real sino además el miedo el pavor de darse cuenta de que en aquel sótano no eran solo tres eran cuatro ¿y el cuarto? a saber Ben John Tim y alguien o algo más uno, dos el que graba tres ah, eso habría alguien más pero el muñeco tendría algo así como en plan la gente está muy mal de la cabeza ¿quién hizo aquel ruido que obviamente se ocasionó con uno de los juguetes? en este caso una especie de acordeón abandonado en aquel sótano es que no se ve nada y más importante aún ¿qué produjo este gruñido? no han subido nada vieron a subir casi ningún vídeo sino que además hombre, a mí también me cagaría a quien ves en pantalla quedó severamente traumatizado por el incidente como se puede apreciar por un par de vídeos extra conversando sobre esta anécdota que hicieron a petición del público ellos tienen un canal muy pequeño pero este vídeo pasó del boca a boca en redes sociales en especial Reddit y el caso de eso moderadamente conocido una vez más ¿estás seguro que quieres hacer exploración urbana? no en lugares que no conoces no quiero por la noche no voy a ir si la respuesta sigue siendo sí entonces haz el favor de conseguirte a un buen amigo que te acompañe no o si es posible a varios amigos no, no, no es que ellos ya venían con la predisposición de que ellos hacían rituales satánicos hubieran estado solo es que no pasa nada porque tenemos el santo rosario de hoy lunes 30 de octubre por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro no no ¡Gracias!